Lo que comentamos anteriormente, lo que ocurre es que aquí el matiz es, bueno, hay que entender la parcela física, la importancia de no esforzar a los futbolistas desde el punto de vista de la preparación física para evitar lesiones musculares, lo estamos viendo en muchos equipos que están sufriendo a lo largo de esta temporada. Yéndonos sobre la pizarra táctica en el verde, la idea yo creo que es muy reconocible, si es cierto hemos resaltado ese rectángulo amarillo en el centro del campo porque lo que es el núcleo duro, lo que es el centro del juego, lo está tocando muy poco y eso también son palabras sobre la importancia del partido de hoy. Dar descanso a Canales o a Fekir no pasa por la cabeza del entrenador chileno, la liga es la prioridad, suele existir el partido de hoy y a partir de ahí podemos entrelazar que sale Joel desde atrás con la portería tanto para el juego directo como a la hora de intentar sacar el balón jugado, lo está haciendo muy bien, vimos en los últimos encuentros esos balones en largo que generaban ocasiones. Luego el juego por las bandas, por ejemplo con Alex Moreno en la izquierda, hoy por Miranda muy profundo para que Rodri pueda abandonar la cal para meterse verticalmente buscando el pasillo central y en la derecha Emerson desdoblando seguramente a Joaquín pero también muy importante la posibilidad de que Joaquín también acabe pisando área. Si se incorporasen al mismo tiempo nuestros dos laterales tendríamos tanto a Loren, Rodri, Joaquín, Fekir y por qué no Canales que está siempre muy ahí en esa línea por el enfrente del área para buscar esa manera de golpear espectacular como vimos contra la Real Sociedad. Pero esa manera de jugar, intercambiando posiciones muchas veces para que Loren Morón pueda generar los espacios, en definitiva un Betis muy reconocible, un Betis muy profundo por los costados. De todas maneras hoy hay que tener en cuenta la importancia de las transiciones. Osasuna no debe sentir un acoso constante con muchísimo efectivo porque va a estar muy cómodo un repliegue. Hay que intentar que las contras, que luego las veremos en profundidad en las claves, las contras del Betis sean fulgurantes, rápidas y sobre todo muy verticales. En definitiva no nos podría extrañar hoy que el Betis utilice tanto el juego posicional como el juego, por qué no decirlo, un poquito más directo de contraataque porque Pellegrini está demostrando que domina las dos fases de un encuentro, Isidro. Ha puesto el Liza un once muy competitivo con Polque. Jesús Fotello con su pizarra táctica de esta alineación titular del conjunto navarro. Bueno, sobre todo creo que la idiosincrasia de Osasuna que sigue intacta, un equipo sólido, un bloque además muy bien construido de atrás, muchísimas bajas como hemos visto, pero con futbolistas muy interesantes, por ejemplo Rubén García o la pareja de centrales también de los García, muy recurrente el apellido en Osasuna. Bueno, equipo sólido, equipo muy férreo, si se incorpora al ataque se pasa al 1-4-3-3, ahí el centro del campo seguramente tenga mucho que decir, fequir para intentar taponar la salida del centro del campo, tal vez Oyer, y después los laterales muy profundos, además yo creo que incisivos a la hora de presionar, pero un equipo que no necesita el balón, es un equipo férreo que además por dentro va a cerrar la línea de pase. Tal vez Moncayola, un futbolista también que yo creo que, después lo veremos en profundidad en el informe Botello, pero que representa todo lo que es Osasuna, todo lo que es ese trabajo de cantera, esa manera de ver el fútbol tan genuina y que yo creo que le están sacando el máximo rendimiento, sobre todo con las bajas que tiene hoy, sí, de un equipo reconocible, un equipo férreo y esperemos tener, sobre todo en el centro del campo, el control, el dominio, para acoger en transiciones rápidas al conjunto visitante. Ocho de la tarde y tres minutos, a la espera estamos de mes de enero, que esperemos que tenga continuidad en este mes de febrero. Abrimos capítulo de análisis, aquí en el Día del Betis, miramos precisamente a ese choque ante la Real Sociedad del pasado martes, aquí en el Estadio Benito Villamarín, las claves que firma Jesús Botello.